Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pero, ¿yo hago parte de las personas con discapacidad? La sociedad en general me considera una persona con discapacidad. Eso me lleva a detenerme y pensar, ¿cuál es el concepto de discapacidad? La discapacidad la crea el entorno, que no me permite relacionarme y acceder a la información efectivamente, y es allí cuando tengo que hacer exigencia de derechos y ajustes como un intérprete, el servicio de interpretación de lengua de señas colombiana en televisión, la subtitulación, entre muchos otros, que eliminan las barreras de accesibilidad, comunicación e información. Este es un camino. Bien. Por otro lado está la comunidad lingüística, cultura e identidad sorda, historia, patrimonio, asociaciones y clubes de personas sordas, investigación académica, ser visuales, entre otros elementos, en donde no me encuentro con ninguna barrera y me puedo comunicar libremente por medio de la lengua de señas con mis pares. Otro camino. Entonces, ¿son dos caminos? Mmm... Ah, entiendo. Yo pertenezco a los dos, es decir, tengo un enfoque dual. Si tú, tú, tú y tú tienen el mismo enfoque, entonces somos iguales. La mucha gente. Oficial. Oficial. Ciencias. . Oficial. 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 Oficial.